Cuéntame de tu sueño acariciado De lograr la armonía en un mundo mejor Cuéntame de la gente como tú Que comparte sus ensueños para vivir y ser feliz El día como es de día se impone superior Es la vida que todos quieren, la cerveza superior Gracias por ver el video